Choferito Yo quiero que tú me lleves y a la loma de San Juan Pedro, músico de fama, que toca la mandolina Ayer se encontró a Carmina, en amargura y habana Ella le asegura a Ocana, que le gusta la guarracha Y como es muy viva racha, Pedro le quiere tocar Y le entró sin vacilar, le tocó la cucaracha Choferito prepárate, choferito prepárate Porque yo quiero que tú me lleves y yo a la loma de San Juan Porque yo quiero que tú me lleves y yo a la loma de San Juan La mujer del boticario se enfermó de congestión Y le dice diariamente, ponme papi la inyección El que lo rompa, nenita, no tiene nada que ver Pues total, un abanico no vale tanto mover Una vieja y un viejito montaban cachumambé Y el bellito le decía, míralo que se te ve Y se te ve de verdad que se te ve Vaya, negrona Y el bellito le decía, míralo que se te ve